Música Música De manos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia, Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy martes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de reflexión, estamos reflexionando sobre un texto denso, teológicamente hablando, espiritualmente hablando, inclusive pastoralmente hablando. Se trata de Juan 1, del 1 al 18, el prólogo. El texto que contiene el versículo más hermoso de la Biblia, Juan 1, 14. La palabra se hizo carne, habitué entre nosotros, la encarnación del verbo. Y el texto que contiene el versículo más exigente de la Biblia es Mateo 5, 48. Sean santos, como es santo su Padre Celestial. Sean santos, seamos santos. Y por eso, hermanos y hermanas, insistimos en esta conciencia de la filiación divina. Yo soy un ser humano, actúo como un ser humano. Yo soy, yo soy, atención al yo soy. Fray José siempre actúo como Fray José. Yo soy un hombre, siempre actúo como un hombre. Pero el yo soy, el yo soy, mi eterno. El yo soy que es la condición de posibilidad de mi propia existencia humana. La condición de posibilidad de mi ser Fray José. La condición de posibilidad de mi ser hombre. La condición de posibilidad de mi propia existencia. Es mi yo soy hijo de Dios. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Luego, eso, yo me sorprendo, hermanos y hermanas. Y me digo a mí mismo lo siguiente. Fray José, ¿cómo es posible que tu yo soy eterno? Tu yo soy esencial. Tu yo soy que constituye tu identidad antropológica más profunda. Ese yo soy no tenga incidencia en tu vida. Y tú sabes muy bien de qué yo soy se trata. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero que todo mi ser esté impregnado por mi esencia. Y así como todo lo que yo hago está impregnado de mi ser humano, todo lo que yo hago esté impregnado de mi ser hijo de Dios. Por eso dice Jesús, sean santos. Su papá es santo. Sean santos. Sean santos. Yo soy hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la espiritualidad que estamos explicando, que queremos enseñar y queremos fundamentalmente vivir. Hoy el gran grito, hermanos y hermanas, de la espiritualidad es este. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Despierta, hermano, conéctate con tu esencia. Despierta, hermana, conéctate con tu esencia. Tu esencia es que eres hija de Dios, hijo de Dios. Este es el grito, hermanos y hermanas, de la espiritualidad, de este momento histórico de la globalización. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Cada ser humano es consciente de su existencia. Yo existo. Yo soy un ser humano. Yo soy un hombre. La mujer, yo soy una mujer. Y yo soy Fray José. Cada uno es consciente de su identidad. Queremos que mi yo soy, en un lenguaje filosófico, metafísico, mi yo soy ontológico, mi yo soy eterno, mi yo soy fundante. Ese yo soy, tenga incidencia en mi vida. Y aquí, hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Conciencia de la esencia. Conexión, 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 conexión con nuestra esencia. Y para esto sabemos ya los tres pasos, la ejaculatoria, permanentemente, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, Abba bendito y alabado, permanentemente. Y luego, la meditación, horas y horas de meditación. Y a ustedes que tienen años y años en la escuelita, ya dos horas, tres horas diarias de meditación. La meditación centrada en tu condición de hijo. Dios es mi padre y me ama. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Espíritu Santo, desciende, desciende, conéctame con mi esencia, con mi verdad eterna. Conéctame con mi identidad antropológica fundamental. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Que el Espíritu Santo descienda y nos conecte con nuestra esencia. La Biblia ilumina tu vida. Hoy martes, el texto con el cual nos ilumina la Biblia, lo encontramos en el Salmo 40, verso 5. Salmo 40, verso 5. Dice, dichoso será el hombre que pone en la vez su confianza. Y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos que pensamos en las bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados. Aquí ya en el Antiguo Testamento encontramos otra bienaventuranza. Dichoso será el hombre que pone en la vez su confianza. Hermanos, hermanas, en nuestra espiritualidad de la filiación divina, sabemos que esta confianza brota precisamente de la certeza de que Dios es nuestro Padre y nos ama. La confianza en Dios brota de la certeza, de la conciencia de que Él es nuestro Papá y nos ama. Si yo sé conscientemente de que Dios es mi Papá y me ama, ¿qué me puede pasar? Él es mi Papá y me ama. Como dice el salmista, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4. Confío en Dios. Confío en Dios. Verso 9, el último versículo, el salmo 4. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. Ya hemos comentado este salmo, este versículo. ¿Cómo vivir tranquilo en medio de una deuda impagable? ¿Cómo vivir tranquilo? ¿Cómo vivir tranquilo? Con esta presión. Pero si confiamos en Dios, en medio de una deuda impagable, pues en paz me acuesto y enseguida me duermo. Pues tú solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. La confianza en Dios. Hermanos, hermanas, este es un fruto hermosísimo de la afiliación divina. La confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Quién puede hacerme daño? ¿Quién puede pleitear conmigo? ¿Quién puede atemorizarme? ¿Temor a qué? ¿Temor a quién? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? Cuando Yahvé Dios es. Mi poder. Mi fortaleza. Mi escudo. Mi maloarte. Mi roca. Profundicemos, hermanos, hermanas, cada día en la conciencia de nuestra esencia y experimentaremos lo que significa tener a Dios como Padre y la confianza que sentiremos y viviremos en Dios. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza. Qué dicha, qué alegría. Hermanos, hermanas, no podemos jamás dejar de comentar el Salmo 23. Salmo 23. Aunque fuese por valle tenebroso. Valle tenebroso, la tiniebla. Ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Señor, date prisa, Padre, date prisa. Acelera la hora. Que llegue la iluminación. Que llegue el despertar. Para que desaparezca en mí ese miedo. Para que desaparezca en mí ese temor. Todo esto, hermanos, hermanas, se vive desde la espiritualidad de la filiación divina. Mientras más experimentamos a Dios como Papá, más brota la confianza en Él. Mientras más experimentamos a Dios como Papá, más brota la confianza en Él. Mientras más experimentamos a Dios como Papá, más brota la confianza en Él. Y el miedo, el temor, el desasosiego, las preocupaciones desaparecen. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amén.